Hoy, 30 de septiembre, último plazo para realizar el pago del impuesto predial en el municipio de Soacha con los descuentos establecidos hasta el 50%. Más de 140.000 soachunos ya han cumplido con su obligación. Tenemos que recordar que si la ciudad se quiere desarrollar, todos debemos pagar el impuesto que nos corresponde. Los impuestos llevaban 12 años sin haber hecho una actualización catastral, razón por la cual el año pasado tomó la decisión como alcalde de hacer una actualización catastral para traer realmente el valor comercial que correspondía a cada uno de los inmuebles de nuestra ciudad. Hoy, la ciudad de Soacha tiene una actualización catastral de las mejores que se han hecho en el país. Así que quiero invitarlos a todos a que el día de hoy paguen su impuesto predial y con eso nos ayuden a desarrollar aún más la ciudad que todos queremos. Gracias por ver el video.